Música Estas son las imágenes en las calles de la ciudad Los residuos ya superaron los contenedores de basura El mal olor persiste por la falta de limpieza Y los canes están ingiriendo los residuos basurales Que puede ser dañino para su salud Todo esto a raíz del bloqueo que persiste En el macro distrito de Cotahuma Que impide el ingreso de los camiones de basura Al relleno sanitario de Alpacoma Los bloqueadores exigen la renuncia del subalcalde cintro Fausto Terrazas Debido a que no habría cumplido con la ejecución de las obras Para el beneficio de esta zona Estamos saliendo por turno En la noche otro sector, otra zona se queda Al día siguiente otra zona sale Entonces ya estamos por turno Esto es hasta que se denuncie el subalcalde Los manifestantes señalaron que no levantarán las medidas de presión Hasta que el alcalde Iván Arias Proceda con el cambio del subalcalde Fausto Terrazas Y a este entonces la ciudad amanecerá de esta manera Con los contenedores repletos de basura Que pone en riesgo la salud de la población Sobre este mismo tema El subalcalde del distrito de Cotahuma Inició el diálogo con los vecinos movilizados Mientras esto ocurre Continúan las movilizaciones El bloqueo al relleno sanitario Y las calles se llenan de basura Y si no tiene ganas de trabajar el subalcalde del distrito Por conciencia debería denunciar Entonces ya antes de ocupar este cargo Había mucho compromiso Afirma muchas actas Pero lamentable solo en papeles Luego de varios días de bloqueo registrado El ingreso del relleno sanitario del Pacoma Los vecinos del macro distrito Cotahuma Y autoridades del municipio Instalaron mesa de negociación La tarde de este miércoles Sin embargo los vecinos movilizados Mantienen la medida de presión En diferentes puntos Y aseguran que no levantarán los bloqueos Hasta lograr la destitución Del subalcalde Fausto Terrazas A quien acusan de incumplir Con la ejecución de obras Nosotros queremos siempre Que se vaya el alcalde Porque una persona bien prepotente No quiere atender a los presidentes de la junta Por eso es que hemos dicho Ahora nosotros El último tema es para que se salga Para que deje el alcalde Es el tema Que pedimos obras Pedimos trabajos No solo papeles O compromisos O actas Que se están firmando Ahí en papel Ese es mi pedido Mil disculpas A toda la población De la ciudad de La Paz Ante esta medida Decenas de camiones de basura De la ciudad de La Paz Se ven impedidos De depositar los residuos En el relleno sanitario del Pacoma Desde el municipio Se informó Que se tiene un plan de contingencia Que permitirá trabajar Solo para una semana Haciendo acumulación de residuos En ciertos lugares de la ciudad Gracias 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 Gracias